En el municipio de Huacarí fueron capturados dos jóvenes de 21 años de edad por el delito de porte ilegal de arma de fuego y municiones. Dos hombres de 21 años fueron capturados luego de que en un operativo realizado en el municipio de San Juan Bautista de Huacarí les hallaran en su poder un arma de juego tipo revólver calibre 38 y seis cartuchos para la misma. Lo incautado por las autoridades fue evaluado en 2 millones 800 mil pesos. Los dos jóvenes fueron dejados a disposición de la Fiscalía de Buga.